Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, el Capitán. Ya lo sabes, la ruta de la calle con el Capitán. Sí, señor, hay que hacerlo así para identificar. Sí, a usted que está en Sintenidad con la calle, gracias. Abrocha tu cinturón y sea un conductor precavido. La ruta de la calle con el Capitán a través de la calle 96.3 FM del Grupo de Medios Telemicro. Gracias, adiós. Entonces, señores, ¿ustedes saben qué? No, ustedes no saben. En la semana pasada, el fin de semana, se hizo viral, súper viral, el regalo a la insuperable, que ella llega a su casa, llega, no sé, de una fiesta, de tocar, de lo que sea, ella está separada de Taxi Crow, y ella llega a su casa. Entonces, ahí encuentra un regalo, flores y dólares. Dicen 40 mil, 20 mil. ¿Cuántos dólares que hay? No sé, pero ese no es mi reloj, porque tampoco. Entonces, se ha hecho viral también de que fue un autorregalo, que ella, el gesto físico que ella exhibe, es como que ya ella sabía. No hay una surprise, una sorpresa. Además, vienen grabando. Alguien ya sabía de ese regalo que estaba ahí adentro. Vienen grabándolo, entonces no fue esa gran impresión. Tal vez, es de las personas que no se emocionan, que no, wow, ese boom le da. Pero sí, Yulay, Yulay, la gran Yulay Piña, dice esto. En un programa, se llama Sin Filtro, en el programa Sin Filtro. Ella dice esto. Y yo comparto, en parte, esto que dice Yulay, y han dicho muchas comunicadoras. Eso que fue un autorregalo, porque a nadie que le lleven un regalo de ese tamaño, por ejemplo, ella agarró el regalo como que ella sabía lo que estaba adentro. Bueno, aunque tiene la marca de la cartera en la caja y eso, pero es que se vio como... Ella siguió buscando Yulay. Sí, pero que no se vio sorprendida en ningún momento. Es que ya nada le sorprende ya. Ella sí. Sí, ella sí, nada le sorprende. Eso que fue un autorregalo. Eso, esta vez ya la persona que ya nada le sorprende, por un lado es bien, por otro lado no, pero también ha sido viral. Ha sido viral, es total insuperable. El autorregalo o el regalo que le ofreció, quien sabe, un admirador secreto, tal vez Toxie creo que quiere regresar con ella por agradecimiento, pero el regalo ha hecho de que muchas plataformas hablen acerca de esto, de que es algo como combinado. Bueno, lo que sí usted, lo que no puede estar pendiente a los ajenos, a relaciones ajenas en un sentido, de que eso usted no puede ponerlo rápido o ponerla rápida, de que ella o que una persona cercana o que usted conozca reciba regalos, regalos por parte de su pareja o de quien sea, usted quiera ponerse rápido y diga, no, pero mi esposo no me regala eso. No, no, usted tiene que estar pendiente y llevar a su ritmo, lo que se puede y lo que no se puede. Ahora, ¿usted qué exige eso? ¿Qué usted ofrece? ¿Verdad? Sí, pero mi esposo no me regala un viaje. ¿Pero cómo tú te comportas con tu esposo? Sí, pero mi esposa no me regala esto. Sí, pero cómo tú te comportas con tu esposa, con tu pareja. Lo importante es llevarse bien y ir a su ritmo, en una relación, a su ritmo. Que ningún regalo, de que ningún tipo que ande bien montado y monte a su jeva, que ninguna tipa que ande vacilando en la calle, no se debe llevar de eso. No se debe llevar de eso. Porque al final, usted pierde la dignidad. Porque todo conlleva el dinero. El dinero tiene loco a la gente que hace lo que sea por la gente. Ah, mira, tú estás un poquito que te gustaría recibir flores, pero no las flores que te gustaría recibir. Es el dinero que estaba envuelto y la cartera en las flores. Dicen que una cartera de 20 mil dólares. Y dólares envueltos. Entonces, tú no estás pendiente de las flores. Eso es mentiras. Eso es mentiras. No fue por las flores. Tú lo subes, no es por las flores. Tú lo subes, es por el dinero. Y el dinero tiene loco a la gente. El dinero tiene tan loco a la gente que hace lo que sea. Pierde su dignidad. Vende su alma. El dinero. Los cuartos. No importa. O sea, hay cosas que es bueno hacer un podcast aparte y fuera de aquí porque hay cosas que se pueden malinterpretar. Pero sí, mucha gente ha visto esto de lo insuperable, que es un autorregalo. Si ella se hizo su autorregalo, bien. Ahora, lo que... Si fue otra gente que uno no se sorprende y dice, pero mira el gesto que ella hace. No se sorprende. No tiene ningún tipo de emoción. Pero, dice Sandra, de que ya ella nada le sorprende. La ruta de la calle con el capitán. Un momento, un momento. Quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes. Gendry Martínez. Gendry Martínez. El capitán.